Este es un fragmento de la revisión de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Puedes encontrar el video completo en el canal de YouTube de El Caporal. Era pregunta obligada para el presidente Andrés Manuel López Obrador el caso de las diferencias entre los senadores Ricardo Monreal y Martí Batres. Rápidamente, brevemente recapitulo qué fue lo que ocurrió ayer en la Cámara de Senadores. Bueno, no empezó desde ayer. Desde hace ya algunos meses, unas semanas, con vista a que ya va a iniciar el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Senadores, Dante Delgado le propuso a Ricardo Monreal rotar la presidencia de la mesa directiva, la presidencia de la Cámara de Senadores. Le dijo a Ricardo Monreal, mira, que siga siendo un morenista, pero que sea una mujer. Entonces Ricardo Monreal dijo, ah, está bien, lo voy a revisar. Le gustó la propuesta, pero esto implicaba que Martí Batres dejara de ser el presidente de la mesa directiva y que entonces para que sea reemplazado por una mujer. Se justificó en aquella ocasión equidad de género, que se tiene que repartir. En su defensa, Martí Batres dijo, está bien, voy a dejar la presidencia de la mesa directiva, la presidencia del Senado, con la condición de que Ricardo Monreal deje la Junta de Coordinación Política, la presidencia de la Junta de Coordinación Política. ¿Qué es lo que hace la Junta de Coordinación Política? Esta se conforma con un representante de cada bancada y el que tiene más diputados, bueno, en este caso más senadores, le toca poner dos representantes, de tal forma que hay uno del PRI, uno del PAN, uno del PRD, dos de Morena y así de cada bancada. Y esta Junta de Coordinación Política se encarga de hacer las negociaciones, los acuerdos, las discusiones, antes de que se discutan en otro lado de la Cámara de Senadores. Digamos que ahí se preparan esas negociaciones, se cocinan los temas y ya cuando hay un consenso, porque cada quien representa su bancada, ya cuando hay un consenso se le da salida para que se empiece a revisar y a votar, con el objetivo de que ya las iniciativas lleguen pues lo más consensuadas posibles. Entonces, esto le da, pues, Ricardo Monreal es el presidente de la Junta de Coordinación Política, llamada Jucopo, y le da cierto poder de maniobra en temas políticos, del teje y maneje de la política, de los acuerdos, de las iniciativas, del está bien, PAN, tú vota a favor de lo mío, yo voto en favor de lo tuyo. Ese tipo de negociaciones es la que, para lo cual se opera en la Jucopo. Y Martí Batres, como decía, pues es el presidente de la Cámara, de la Mesa Directiva, el que modera todas las sesiones, en fin. Esa fue la respuesta de Martí Batres a Ricardo Monreal. Está bien, yo dejo la presidencia de la Mesa Directiva para que haya cuota de género, pero, que también haya en la Jucopo, y te vas conmigo. Hasta ahí quedó el asunto, todo parecía que se estaba olvidando, se estaba olvidando, hasta que finalmente, el pasado 15 de agosto, hubo una interesada en, precisamente, en competir por esta presidencia. Y por la presidencia de la Mesa Directiva con Martí Batres, de Morena. Y, ayer se llega a la votación, en donde Ricardo Monreal, de la Jucopo, quien acordó con los representantes de las demás bancadas, cuáles iban a ser las reglas del partido, aunque, en específico, en este caso, Morena iba a designar quién iba a quedar con la presidencia. Ricardo Monreal lanza las bases para la designación del presidente de la Mesa Directiva y las bases son las siguientes. Estas bases las compartió Martí Batres, pero es importante verlas, es importante leerlas, porque queda en evidencia una alteración de último momento de estas bases. Ahí se la convocatoria al grupo parlamentario de Morena, constituido en la Cámara Alta, es decir, la de senadores, para la votación de reelección o elección de quienes conformarán la Mesa Directiva del Senado de la República durante el segundo año de ejercicio de la 64 legislatura. Antes de continuar, se estableció que la votación iba a ser de dos maneras o iban a ser dos votaciones. Una, primera votación, la pregunta iba a ser Martí Batres, ¿se puede reelegir? ¿Quieres que se reelija o quieres a alguien nuevo? Esa era la primera. Y la segunda, si ganaba el sí quiero que estén posibilidades de reelegirse, entonces iba a ser, ¿por cuál de los dos candidatos votas? Pero, si ganaba el no quiero que se reelija, pues entonces en automático él quedaba descartado y ganaba la candidata propuesta. De tal forma, ahorita no recuerdo su nombre, seguramente ahorita me lo van a recordar en el chat o en lo que voy comentándolo, me va a llegar a la memoria. De tal forma que, precisamente, para eso fue esta convocatoria, que es para la votación de reelección o de elección de quienes conformarán la mesa directiva. De tal forma que, ya, este es el documento, ahí está el día 19 de agosto, la hora, 9, y las bases, es muy importante. Mónica Fernández, RHC, gracias. Mónica Fernández. Las bases, dice, Primera, y es muy importante leer esto, podrán participar las senadoras y los senadores del grupo parlamentario de Morena que así lo determinen, para formar parte de la mesa directiva que funcionará durante el segundo año de ejercicio de la 64 legislatura de la Cámara Alta. Segunda, en un primer momento, se vota la reelección o elección de la mesa directiva. Bueno, y ya, vienen más, más temas. Pero este, el punto uno, es precisamente lo importante, que la convocatoria es para la gente de Morena, que vayan a votar los de Morena. Pues resulta que ayer a las 9 de la mañana, ya llegan, van a votar, y en eso Ricardo Monreal modifica las reglas del juego. Dice, que voten también los del PES. Y eso molestó a Martí Batres. Y lo ha interpretado como que esta modificación le sirvió a Ricardo Monreal para que no gane Martí Batres la reelección, la posibilidad de reelegirse, sino que quede Mónica Fernández como la presidenta de la mesa directiva. Y fue lo que ocurrió. Este ajuste, este cambio de las reglas del juego, el mero día, prácticamente a la mera hora, desató una confrontación entre estos dos senadores. Le dediqué un video en El Capo Explica, se los recomiendo por si quieren más detalles de este episodio y de sus antecedentes y de qué representa el que se vaya a Martí Batres, qué representa el que se haya salido con la suya Ricardo Monreal, el que representa la llegada y quién es la nueva dirigente, la nueva presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Pero eso fue lo que aconteció. Y desató una polémica, un cruce de señalamientos severo. Martí Batres dijo jugaste chueco, Ricardo Monreal, renuncia a la Jucopo, eso es lo que tienes que hacer. Ricardo Monreal es factor de división. Ricardo Monreal no abona a Morena. Y Ricardo Monreal hizo una conferencia de prensa posteriormente y dijo, acompañado de varios senadores, dijo, yo no voy a caer en polémicas, yo estoy en favor de la unidad, hago un llamado a Martí Batres a que se una a nosotros, vamos a trabajar por el bien del país. El mensaje pacifista por parte de Ricardo Monreal. Esa fue la polémica que se derivó de esta elección del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Y precisamente hoy le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya nos imaginábamos que esto iba a ocurrir precisamente por lo relevante del tema y le preguntaron al presidente López Obrador sobre este acontecimiento. Le dijeron pues qué opinión tiene y qué mensaje tiene el presidente respecto de lo acontecido en la Cámara de Senadores. Y esto fue lo que respondió Andrés Manuel López Obrador. Comparto la pantalla de mi ordenador y escuchémoslo. Presidente, hoy, mejor dicho, ayer el partido Morena tiene un problema que se externa en el Senado. Hace un año, un mes, el partido que usted impulsó, el movimiento que usted creó, pues fue un torrebellino, fue un huracán en las urnas. Los votos, pues ahí están, ¿verdad? Son 30 millones para usted y el Senado también se hizo de muchos, muchos votos. Sin embargo, hoy la nota la da el partido y con un enfrentamiento serio entre Ricardo Monreal y Martí Batres. Naturalmente, en el caso de usted, pues es muy diferente de un presidente como usted a los priistas o los panistas que eran líderes también del partido, eran ejecutivos, pero al mismo tiempo se le llamaba el primer priista del partido, del país. Yo quisiera saber si usted, en su caso, yo sé que usted también tiene, guarda una distancia o un respeto al partido, pero si no es momento de que usted haga un exhorto al partido que sigue siendo también usted, si no militante activo, pues sí, líder moral, algún pronunciamiento que le haga, algún llamado que les haga a sus compañeros de la Cámara Alta y si me permite enseguida otra pregunta. Bueno, aprovecho para informar a los trabajadores de Notimex. me informaron que ya está en vía de solución el problema de los trabajadores de Notimex que se les va a pagar las civilizaciones que les corresponde ayer mismo las manifestaciones que continuaban afuera del Palacio Nacional precisamente por los despidos. Ayer dijo que iba a solicitar un informe y por lo visto hoy mismo ya se lo dieron en donde le dicen que ya se va a resolver el tema de los pagos. Mire, acerca de lo que me pregunta, pues como lo menciona en efecto yo no estoy participando en cuestiones partidistas, en este caso también se trata del poder legislativo. lo que creo no sólo para este caso sino para otros aplica parejo el que quienes nos dedicamos al noble oficio de la política tenemos que actuar poniendo por delante los ideales, los principios. y le debemos de profesar un profundo amor al pueblo. Si no hay ideales, no hay principios, no se puede hacer política. Si no se le tiene amor al pueblo, no se puede. llevar a cabo el oficio de la política. Ya pasó el tiempo en que la política era sinónimo de individualismo, de sacar provecho personal, de estar pensando nada más en intereses personales, por legítimos que fueran. ya no ayudan quienes solamente piensan en sus intereses personales. Tiene que haber mística, tiene que haber convicciones, entrega total a la causa pública. No son los cargos lo que debe de importar, sino la contribución a los cambios, en este caso a la transformación del país. La política es transformar, es hacer historia y para eso se requieren ideales y se requieren principios. Entonces, el político tradicional, el que está pensando cómo colarse, entre comillas, no ayuda en nada. y no tiene futuro, porque el pueblo de México ya es otro, un cambio de mentalidad y cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. El pueblo de México tiene un instinto certero, sabe quién habla con la verdad, quién tiene buenos sentimientos, quién se preocupa por ayudarlos y quién es un trepador, un oportunista, un politiquero. Entonces, en general, si se quiere hacer política, sobre todo, esto lo deben de pensar los jóvenes muy bien, se tiene que trabajar en beneficio de la gente, en beneficio del pueblo. Ahora que voy a las giras, que me acompañan jóvenes, porque tenemos todos que estar formando jóvenes para el relevo generacional. Esto fue parte de lo que dijo el presidente respecto de lo acontecido en la Cámara de Senadores. Llama la atención algo, bueno, de entrada, la frase que más está siendo destacada en medios de comunicación y en las redes sociales es que dijo que sabe quién es un trepador y quién es un oportunista. Esta frase se está tergiversando en redes sociales, principalmente los medios y los periodistas que están abiertamente, que son abiertamente anti López Obrador, están dando la interpretación de que hay uno que es trepador y uno que es oportunista respecto a lo dicho por el presidente. Y es escoge el mote para cada quien. Pero lo acabamos de ver y dice que él sabe quién es un trepador, quién es un oportunista, quién es politiquero. Son tres. El sentido de la oración no es de asignarle un calificativo a cada quien, sea Ricardo Monreal o Martí Batres. Es decir, puede que el trepador oportunista y politiquero sea una misma persona. Ese es el sentido y como lo acabamos de ver en este momento. Aquí el punto, la pregunta es ¿a quién iba dirigido este señalamiento? O si en realidad repartió parejo. Uno es un trepador, uno es un oportunista y el de politiquero le va a tocar a uno de los dos. No dijo nombres, pero indudablemente por la manera en cómo acontecieron los hechos con el hecho indiscutible de que fue modificada la convocatoria, fueron modificadas las bases de último momento para que voten legisladores del PES, indudablemente se trató de una artimaña, de algo que es entendible que provoque inconformidad. y el presidente habla precisamente o hizo mención de no de actuar con ideales y con principios que solamente teniéndolos se puede hacer política. Ahí está el tema, ahí está el punto que a quién se habrá referido Andrés Manuel López Obrador, a Ricardo Monreal quien resultó ganador de esta confrontación, o a Martí Batres, quien quedó fuera de la presidencia del Senado y prácticamente estancada su carrera política. Sí, como senador puede tener proyección, pero no es lo mismo la proyección que le da la presidencia de la Cámara de Senadores. ¿Qué opinan sobre el tema? Los leo.